Apreciada comunidad educativa de Bogotá Presencial, reciban un cordial saludo de la rectoría y de la vicerrectoría académica y de asuntos estudiantiles. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a ustedes, estudiantes, profesores, graduados, personas que se han distinguido por algún motivo durante este año 2021. A Nuestra Noche de la Excelencia a celebrarse el próximo 2 de diciembre. Estaremos aquí presencial, pero también tendremos transmisión a través de nuestros canales digitales. Los esperamos, contamos con su asistencia. Queremos reconocer a las personas que se han distinguido, las personas que sobresalen, aquellas que transforman vidas con nosotros. Por tu vida y por la mía, 2 de diciembre, Noche de la Excelencia.